La Comisión Bicameral Las conclusiones a las que arribaron en forma conjunta con los representantes de la empresa alemana Thyssen, fabricante de la malograda unidad naval, claramente, sí. Suponemos que entró agua al tanque de baterías y que él mismo tenía sus 24 metros cuadrados de superficie libre inundados con hidrógeno y se produjo una explosión, la misma equivaldría a 10 toneladas de TNT, introdujo y analizó. Si además consideramos que toda esa energía es contenida por la estructura resistente del casco, los efectos se multiplican, lo que indica que la explosión bastó para terminar con la vida de los 44 tripulantes ya. A partir de allí el submarino sin control se proyectó al fondo del mar. De acuerdo a su relato, la embarcación colapsó por la presión hidrostática. A los 700 metros de profundidad, fenómeno que fue detectado por los sensores que monitorean las explosiones submarinas. El ARA San Juan sufrió una explosión. El 15 de noviembre de 2017, NA. Si bien para la comunidad naval y los peritos que trabajan en torno a la investigación sobre lo sucedido, las declaraciones de Burden no fueron una novedad, su forma sencilla y descarnada de narrar el resultado de investigaciones realizadas a pocos días de desaparecida a la La nave sorprendió no solo a los legisladores sino a muchas de las familias de los 44 marinos fallecidos. De hecho, más de uno de los miembros de la comisión interrogó al declarante acerca de cómo era posible que a pocos días de la tragedia, sin precisiones oficiales sobre el incidente, la dirección de material de la Armada tuviera tantos detalles sobre el hecho. Siempre hablamos en un terreno conjetural, pero puestos en la tarea de indagar sobre las posibles causas del siniestro y a partir de la última comunicación del comandante Fernández, incendio, entrada de agua y explosión de hidrógeno. Fueron las variables que más manejamos, aseguró el oficial que pertenece al escalafón ejecutivo de la Marina de Guerra. Dudas en torno al sistema de medición De hidrógeno en forma simultánea, tanto dentro como fuera de la bicameral se incrementan las dudas en torno al sistema de monitoreo de gas hidrógeno. Del submarino, un grupo de peritos navales intenta dilucidar si las planillas que presentó el propio Fernández en el viaje anterior al de la tragedia, y que presentan valores de concentración del peligroso gas en proporciones del 4% o más, están correctamente expresados, o si por el contrario responden al nuevo sistema de medición de hidrógeno con el que contaba el San Juan, y que en lugar de medir porcentaje de gas en la atmósfera, miden probabilidad de explosión. En un caso estaríamos en presencia de una bomba de tiempo, en el otro estaríamos ante una buenísima condición de riesgo. Expresó a Infobae uno de los peritos navales que estudian la cuestión. Si bien estaba previsto que para mediados de junio la bicameral se expidiera. En torno a las eventuales responsabilidades en la tragedia, en la reunión de ayer los legisladores acordaron solicitar a las presidencias de ambas cámaras una prórroga de 30 días para poder terminar con las testimoniales y elaborar el informe. No obstante, los responsables ya comenzaron a realizar un boceto de los lineamientos generales del informe final, que reduce notablemente la adjudicación de responsabilidades a los funcionarios políticos del área de defensa. La cadena de mandos de defensa está llena de oficiales militares con responsabilidad profesional, que son quienes deben alertar al poder político sobre eventuales anomalías. No se puede culpar a un ministro por un accidente operativo, como no se podría culpar a quien detentaba el cargo durante la reparación de media vida por decisiones que son del ámbito militar o de ingeniería naval, explicaron allegados a la comisión. Mientras tanto parecen haberse superado los roces entre la comisión y el juzgado federal. De Caleta Olivia, la comisión no está para buscar culpables, esa tarea es exclusivamente de la magistrada que está llevando la causa de manera satisfactoria. Indican en el Congreso Nacional, una nueva teoría bélica, si bien existe un consenso generalizado sobre las causas del hundimiento, en las últimas horas el ingeniero naval Jorge Boyanich denunció ante el fiscal federal Jorge Dileyo que el submarino fue blanco de un ataque mientras realizaba tareas de inteligencia. ¡Suscríbete al canal!